No sabía ni cómo, ni cómo mencionarlo, ni cómo llamarlo en el festival. Y en general, o sea, también de otros presentadores que hubo cuando pasó el director alemán, hubo mucho mensaje político, mucho mensaje sobre las barreras, los muros. Sí, pues, realmente como que se acaparó bastante de toda esa información que pues sí, ya la tenemos muy en cuenta y que por ende sabemos. Y sí, bueno, o sea, una inauguración con mucha carga de mensajes hacia Trump y hacia las fronteras. No, pero ¿saben también qué fue? Algo como curioso. El actor que sale en Spider-Man. Ah, William Dafoe. Ajá, este, bueno, al momento que pasó la alfombra roja, creo que era una chica de Tevasteca la que le preguntó sobre... Su opinión sobre Trump, ¿no? Ajá, Trump, y se molestó bastante y se fue. Entonces también era como... Esta no muestra. No, no sé, era gracioso porque había unos como hablando de eso y... Sí, de hecho. Él se molestó. Pero, bueno, creo que... Creo que lo importante aquí resaltar en el festival es que nosotros nos quedamos con las ganas de saber más sobre el cine, ¿no? De escuchar más a los productores hablar sobre lo nuevo que se está haciendo aquí en México, ¿no? Sobre los nuevos talentos, los nuevos proyectos que se van a llevar a cabo. Pero, bueno, en un momento más seguimos hablando sobre el Festival de Cine de Guadalajara. Por ahora vamos a hacer un corte. No se pierdan. No se vayan, que aquí está la silla. Regresamos. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7. Todo tiempo pasado es mejor. Y para revivir los buenos tiempos están los clásicos del rock. Los clásicos del rock. Los clásicos del rock. I love rock and roll. I want a rock. I want a rock. Rock and roll. Rock, de ayer, mañana. Lunes a viernes, diez de la noche, ciento siete punto nueve FM. Rock, 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 pura, rock, pura, pura, rock, pura, rock, pura, rock, pura, rock, pura, pura. Por primera vez en México, el mejor tributo al rey del pop, Rodrigo Tizer. Domingo, diecinueve de marzo, dieciocho horas, Teatro Diana. Con música en vivo y baile montado por el coreógrafo original de Michael Jackson. Tributo al rey del pop. Boletos en Ticketmaster. Celebra el cincuenta aniversario del ballet folclórico de la Universidad de Guadalajara. Vive a través de la danza, el canto y la música, las tradiciones culturales del país. Sábado primero de abril, diecinueve horas. Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México. La Universidad de Guadalajara, a través de Cultura UDG y Radio Universidad, invitan. Únete al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Las mejores películas de México y el mundo del diez al diecisiete de marzo dos mil diecisiete. Alemania, invitado de honor. Guadalajara, Ciudad de Película. Radio UDG invita. ¿Eres tonto o algo parecido? Mamá dice que tonto es el que hace tonterías. Y cinéfilo, el que escucha Sala Siete. Continuamos. Y bueno, ya regresamos aquí en nuestra segunda emisión de Sala Siete. Y les estamos hablando sobre la trigésima segunda edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Pues bueno, sigamos hablando sobre lo que fue la inauguración. En el que se dijo un dato muy importante porque el presidente de la FIC habló sobre que el festival junto con la UDG están preparando hacer una cineteca. Una cineteca. Esta cineteca va a contar con cinco salas y se va a encontrar en el norte del estado. No, en el norte de la ciudad. Más o menos por donde se encuentra lo que es Cusea, Auditorio Témets y toda la área que tiene la UDG ahí. La UDG. Y se planea que se abra a partir del dos mil dieciocho. O sea que a partir del próximo año ya va a estar esa cineteca. Bueno, pues una muy buena noticia para todos los amantes del cine, ¿verdad? Que ya van a estar, vamos a tener más alcance, ¿no? Hacia la cineteca y hacia esta presentación de películas que están surgiendo. Más barato. Y yo creo que un poco más accesible para quienes se encuentran en esa zona. Lo digo por mí, que yo estoy cerca. Así que me voy a dar un perfil. Si se traen las muestras que se traen en la Cineteca Nacional o algunas muestras de artes como las que se traen en el Cineforo, estaría muy bien porque abriría más la cartelera que va a haber en la ciudad. Exactamente. Y que no solamente nos quedemos con, pues sí, con las películas que acostumbramos a escuchar o a ver en nuestras carteleras más cercanas. Las de cine comercial. Exacto. Pero bueno, Jocelyn, es momento de pasar a una entrevista que te dio Alfaro. Así es. Estuvo interesante. Aquí vamos. El festival es parte de un gran esfuerzo que está haciendo la ciudad para consolidarse como la capital cultural de Latinoamérica. El festival tiene ya toda una trayectoria y está sembrando un camino que nos llena de orgullo. Y estamos el día de hoy celebrando uno de los eventos más importantes en la agenda cultural de la segunda ciudad más grande de México. Pues bueno, como escuchamos por parte del presidente del estado de Guadalajara, del estado oigo. De la ciudad de Guadalajara. De la ciudad. El festival es algo muy importante para esa ciudad, por toda la gente que trae y además por... Y sobre todo por todos los países que engloban, ¿no? O sea, tanta cultura que hay en este tipo de festivales. Sí, bueno, ya mencionaba él y bueno, y muchos otros actores, productores que tuvimos oportunidad de hablar con ellos. Sí, que tuvimos la gran dicha de poder entrevistarlos y conocerlos en persona. Igual se espera que este festival de Guadalajara pueda llegar a ser un día muy importante pues a la talla de otros festivales internacionales. O sea, como... O sea, es internacional, pero aparte los más conocidos como... Como pues son Berlín, López Canes, Venecia, Sao Paulo. Son festivales grandes y pues la meta es que el Festival de Cine de Guadalajara, que ya es el más grande del país y el más grande de América, pues se convierta en algo más importante todavía. Más conocido también. Sí, bueno, pues paso a paso, ¿no? O sea, de poquito en poquito que se vaya dando todo esto y ya de hecho, sí como lo hemos mencionado en el programa anterior, de que esperemos de que este festival se englobe más, más cultura, más países y que sobre todo también muchos directores nos mencionaban esto, ¿no? Que esperaban lo mismo de este festival, o sea, que se volviera algo más amplio y pues sí, o sea, que englobara y que se convierta igual de importante que otros festivales incluso. Sí, y también cabe resaltar que el sábado hubo también eventos, pasaron varias películas por parte del Cineforo, ahora también la nueva sede del festival que es el Cinemetzania, que está a unas cuadras de la Minerva. Ahí también hay proyecciones, hubo proyecciones en la Ramba, Cataluña, que está al lado del Musa y también en un transportador que está ahí. Es como un camioncito, yo ahí vi un corto y sí, está bonito, o sea, está chiquito, pero es diferente. ¿Cuál es el objetivo que tiene ese camioncito? ¿Qué es lo que hay? ¿Es una presentación o cuántas mutacas hay? No, realmente no sé cuántas son exactamente, pero sí son como, sí son muy poquitas. Y pues así, como cada hora, proyectaban o cortos o largometrajes. Bueno, pues para todas las personas, ¿no? Que quieran. ¿Y es gratis o tiene algún costo? Sí, es gratis, es gratis. Entonces, para todos los que quieran ir. Pero, bueno, igual hay unas funciones que son como exclusivas para prensa y para industria, pero igual si no se llena pueden dejarte entrar, así que pues. Para quienes no han tenido la oportunidad que aprovechen lo que queda, ¿no? Del resto de la semana y lo que queda del festival, para que puedan ver y disfrutar, pues como ya lo mencionaron, algunas que otra película o algún largometraje o cortometraje. Sí, y no nada más ahí, sino también está el cineforo, universidad. Exactamente. Que está debajo de la venta. De hecho, hay muy buenas presentaciones, ¿eh? Y la mayoría son películas mexicanas y que Yoselina y yo ya tuvimos la oportunidad de ver una el sábado. Y la cual nos gustó demasiado. Nocturno, exactamente. Exactamente. Pero, bueno, está muy buena. No, seguramente sí, sí les va a gustar. Es una película, pues sí, digamos que muy al estilo mexicano y nos recuerda a este cine de la época de oro que es en blanco y negro, a pesar de que es una película, se podría decir que moderna, ¿no? O sea, de la actualidad. Creo que esos son uno de los tintes que más resalta esta película, así que es una recomendación exclusiva para todos los que son amantes del cine y que quieren disfrutar de este festival, vayan a ver las películas. Yo también tuve la oportunidad de ver una película, yo la vi en Cinemexania y fue la de La Gran Promesa. Es una película del director Jorge Ramírez Suárez, que no pudo estar en la presentación porque era el estreno internacional, pero él sufrió un accidente, así que no pudo venir, estaba su hija. La película habla sobre una historia de un padre que abandona a su hija y después de veintitantos años, veintisiete creo, quiere regresar y no sabe cómo llegar con su hija. Él está desde Alemania y viaja hasta México para intentar volver a encontrarse con su hija. Y la verdad, la película, no sé si era porque todavía falta para su estreno comercial unos meses, pero creo que la edición estaba un poco mal hecha, pero de mi parte pues es una película un poco disfrutable. Hay mejores películas del director, él trajo Gutentas Ramón hace tres años. Ajá, y de hecho es con la actriz Sofía Méndez, ¿verdad? Quien interpretó a Gloria. A Gloria. Sí, también es con Jarmán El Bernal, el actor que sale en la película de Obediencia Perfecta como el padre. Y es una propuesta bastante interesante. Pues con buen reparto, ¿no? Sí, y también hay unos actores, hay actores alemanes, porque la película engroba cuatro países. Está grabada en África, en Rusia, en Alemania y en México. Y en México. Pues de hecho, bueno, Ivonne y yo tuvimos la oportunidad de entrevistar a Sofía Méndez. También de entrevistar a Sofía Méndez y de hecho sí nos platicó. Y ella dijo que era, o sea, pues es como una producción, como ya lo dijiste, de México-Alemana. Y dijo que era, pues, coincidencia que se estrenara, pues, este año en el festival. O sea, no era como el objetivo. Como el objetivo, exactamente. Pues fue una coincidencia, ¿no? Este, sobresalir y enlazar a estos dos países entre México y Alemania. Bueno, Alemania que fue el invitado, país invitado de honor de este festival. También otra película muy importante que se estrenó fue la de Sueño en nuestro idioma. Esta película es tan importante porque en otros festivales como el Festival de Sundance y el Festival Internacional de Toronto, esta película ganó premios y es la primera vez que se proyectaba aquí en México y es de las favoritas que se están perfilando para el premio Mezcal. La película habla sobre un futuro apocalíptico, se podría decir, en el que se acabaron los idiomas y la gente solamente se expresa por señas y gritos, porque no hay idiomas. O sea, hay voz, pero no hay lenguas. ¿Hay voz o hay sonidos? Sonidos. Sonidos, o sea, pero no hay un lenguaje más bien, ¿verdad? No hay lenguaje establecido, solamente son sonidos y son algunas señas con las que se comunican. Comunican, pues una propuesta interesante, ¿no? O sea, estaría muy padre verla, bueno, yo no la he visto, pero igual sí llama la atención, ¿no? Porque te quita como este estigma tanto del cine que estamos acostumbrados al uso del habla, ¿no? Y que en esta ocasión sea muy distinto, pues es una propuesta muy interesante. Sí, la verdad es que la propuesta es muy buena y si tienen oportunidad de ir a verla, todavía se está proyectando en Cinemetzania para que no se la pierdan, porque la verdad es una propuesta que trae mucho y abona mucho al cine mexicano actual. Y pues ahorita nos vamos a una canción, la canción es Luz, y esta canción forma parte del soundtrack de la película de las que yo le hablaba, que es La Gran Promesa. Así que disfrútenla. Y en un momento regresamos. Quédate hoy, tan solo hoy, hay una flor que se alimenta de amor. Quédate hoy, quiero mirar tus ojos, sentir tu calor, hasta que el sol se acerque. Y la sombra se transforma en luz, la noche se convierte en ti, al calma vuelve a este lugar. Quédate hoy, tan solo hoy, hay una flor que se alimenta de amor. Quédate hoy, quiero mirar tus ojos, sentir tu calor, hasta que el sol se acerque. Y la sombra se transforma en luz, la noche se convierte en ti, al calma vuelve a este lugar. La sombra se transforma en luz, el tiempo se convierte en ti, al calma vuelve a este lugar. No te necesitar, no te necesitar, no te necesitar, no te necesitar. La sombra se transforma en luz, la noche se convierte en ti, al calma vuelve a este lugar. No tienes nada que temer. Al infinito, y más allá. No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala Siete. Jalisco, México, Radio Universidad de Guadalajara, Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Fundación Universidad de Guadalajara, AC, te invita a las galas de cine en apoyo a diversas asociaciones de beneficencia. Del once al dieciséis de marzo, en el Teatro Diana. Mayores informes al treinta y ocho, veinticinco, diez cero ocho. Apoyemos a importantes causas sociales, acudiendo al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Radio Universidad, invita. Disfruta del cuarto festival del tequila, regalo de México para el mundo, veinticinco y veintiséis de marzo, en la Plaza del Bicentenario, del Centro Cultural Universitario de la UDG. No te lo puedes perder, más de doscientas marcas de tequila, a precios preferenciales, música, espectáculos, catas y muchas sorpresas más. Cuarto Festival del Tequila, Radio UDG invita. Este domingo diecinueve de marzo, a las doce p.m., Leones Negros contra Cafetaleros. Asiste con tu familia, porque juntos haremos rugir al Jalisco. Preferente Poniente, cincuenta pesos. Zona B, treinta pesos. Los Leucitos, diez pesos. Te esperamos. Leones Negros, vamos por la revancha. El Cusiénaga dispone de infraestructura adecuada y accesible para el libre tránsito de los estudiantes con discapacidad, que coadyuvará a caminar hacia un centro universitario equitativo e incluyente. Recomendaciones para interactuar con personas que usan silla de ruedas. Evita hacer suposiciones sobre las habilidades de los demás. Estar en una silla de ruedas no significa que la persona esté paralizada o no pueda dar unos cuantos pasos. Algunos las usan solamente porque no pueden estar de pie por periodos largos, o porque sufrieron algún accidente que les impide caminar. El Cusiénaga es parte de ti. La primera regla de este club es no hables del club de la pelea. Y una de las reglas de Sala Siete es hablar de las noticias del cine. Ya regresamos aquí a Sala Siete, amigos, y ahora les vamos a contar sobre las últimas noticias del cine. Llegó el momento de las noticias. Y bueno, para todos aquellos que son amantes, bueno, más bien para los pequeñines que les gusta disfrutar de todas estas películas dirigidas especialmente para ellos. Les tengo que decir que las películas Dumbo y Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos dos ya tienen fecha de inicio de rodaje. Y bueno, esta película de Dumbo se escatima que se empezará a rodar, más bien que se, sí, se empezará a mostrar a mediados del dos mil ocho a principios del dos mil diecinueve, mientras que Animales Fantásticos se estará estrenando a partir del dos mil dieciocho. La de Dumbo es dirigida por Tim Burton, ¿verdad? Sí, de hecho sí va a ser dirigida por Tim Burton ahora. Va a ser un proyecto bastante interesante. Interesante, sabemos por el estilo que es Tim Burton, ¿no? Sí, el estilo de cine que maneja Burton. Y, Joséín, ¿tú qué tienes por contarnos? Bueno, recuerden que el programa pasado hablamos de que iba a haber una segunda parte, perdón, una segunda parte de Avatar. Bueno, no solo una segunda, sino iba a haber dos, tres, cuatro. Varias secuelas. Estaba estipulado que se estrenara el dos mil dieciocho, pero resulta que no se va a estrenar el dos mil dieciocho, porque dice el director que no están haciendo solamente una, como ya dije, perdón, son cinco. Entonces, si en una se tardaron cinco años y medio, pues, entonces van a tardar mucho más. No tienen como una fecha exacta, pues, para sacarla, pero, pues, sí se va a sacar. Vamos a ver cuatro películas más. Cuatro películas más. No, pues, esperemos. Espérenlo. No, eso. Yo creo que nuestros hijos a lo mejor la alcanzan a ver, ¿no? Ahora yo les cuento que Alfonso Cuarón ya terminó de rodar su película Roma. Esta película fue rodada en Ciudad de México y es la primera película que rueda Alfonso Cuarón aquí en México desde Y Tu Mamá También, que fue allá en el dos mil uno. La película sucede en el año mil novecientos setenta y uno y habla, por una parte, de la infancia de Cuarón, creciendo en la colonia Roma de la Ciudad de México, y por otra parte habla de los hechos que pasaron el diez de julio del setenta y uno, que es conocido como la masacre del jueves de Carpus o la masacre de Carpus Christi. Esto pasó en el setenta y uno, como ya lo dije anteriormente, y es una tragedia que aconteció en una manifestación estudiantil de estudiantes del TEC de Monterrey, que fue en el Zócalo Capitalino. Fueron tres años después del sesenta y ocho. Del sesenta y ocho, o sea, acontecimientos que fueron muy recientes. Bueno, pues es una propuesta interesante, habría que esperar. Y bueno, también en más información de las noticias, tenemos que ya salió el nuevo tráiler de la película Mi Villano Favorito 3. Yoselin ya lo está esperando. Y de hecho en ese tráiler pues se puede mostrar que uno de los personajes que estarán ahí es el hermano de Gru, que se llama Gru, vaya, la coincidencia. Y bueno, pues también se espera esta película por parte de los menores y también por parte de Yoselin. Bueno, es una película muy amena, ¿no? Divertida. Y sobre todo por eso. Está mejor que la de Minions. Ah, sí, eso sí, totalmente. Es como que no me gusta a mí, pero bueno. Y bueno, también otra noticia para los que son amantes y que siguen esta saga de Rápidos y Furiosos, pues tengo que decirles que el tráiler ha alcanzado ya muchísimas visitas, de hecho más de ciento treinta y ocho mil en lo que lleva su estreno. No, y es también una de las películas más esperadas para quienes son fans de esta saga. O sea, también son un buen, ¿verdad? Y se sigue esperando. Sí, o sea, son de las películas que siguen y siguen y siguen y sus fieles seguidores, ahí están. A lo mejor así va a estar Avatar, no lo sabemos. Pues es que no se ha tenido continuidad porque se han ido estrenando cada dos, tres años. Sí. Avatar se va a esperar más de diez años para estrenar la segunda parte, no sé si pasa lo mismo. Bueno, otra noticia, amigos, es que la secuela de La Chica y el Dragón Tatuado. ¿Les gusta esta película? A mí sí me encantó, me encantó esa película. A mi mamá también le gusta. Bueno, este, va, ya tiene una fecha de estreno, pero, o sea, el reparto y el director van a cambiar. Este, el director se llama Fede Álvarez, es uruguayo. Es uruguayo. Ah, y se espera que entre las actrices principales, este, está entre Scarlett Johansson o Natalie Portman, así que, está interesante, bueno, está medio raro, ¿verdad? Pues bueno, creo que me gusta más Scarlett Johansson, ¿no? A mí no. A mí no, bueno, Natalie Portman, siento que tiene un look más parecido al que fue de Rooney Maga en la película. Pues sí, pero digamos Scarlett Johansson tiene como este personaje encasillado de aquella mujer que es, este, como se puede decir, como muy fuerte. Muy fuerte, ¿no? Guerrera. Pues es que sí, o sea, y es este personaje de la chica. Además pienso que físicamente es muchísimo más atractiva. No. ¿Scarlett Johansson? A mí me se le hace más guapa, Natalie Portman. Sí, ¿verdad? Sí. No, yo me voy más por Scarlett Johansson. Pero bueno, es la fecha de esta película, se espera que sea el 5 de octubre de 2018 y lleva por nombre la película The Girl, The Spider's Web. Recordemos que estas películas están basadas en una trilogía de libros. Ah, sí. Es del escritor, este, Stake Larson. Ok, pues bueno, yo les traigo una noticia bastante peculiar, porque Netflix acaba de comprar una película para estrenarla exclusivamente en su plataforma. Sé que esto ya ha pasado anteriormente, pero es la primera vez que es una película mexicana. Sí, la película se llama Los Elegidos y es del director Antonio Chavarría. Está protagonizada por Alfonso Herrera, Hannah Moonright, que muchos la conocerán como la chica de Skins, y por Harry Goodman. El filme narra la historia de León Trotsky, quien luego de varios atentados fue brutalmente asesinado en la Ciudad de México en 1940. Y, pues, ¿qué les parece que Netflix ya esté apostando por películas nacionales para estrenarlas en su plataforma? No, o sea, bueno, súper bien. Netflix es una, así como tú lo bien dices, es una plataforma que sí ha acaparado mucho la atención, ¿no? De muchos países también. Pero puede ser la inversa, ¿no? O sea, que los directores estén apostando más bien por Netflix para proyectar sus películas. Pues igual, como es un medio ya muy popular entre nosotros los jóvenes y también entre ya adultos mayores por este tipo de series, pero pues sí, igual, o sea, está muy bien que en este tipo de plataformas se esté dando esto, ¿no? O sea, la proyección de películas y qué mejor nacionales, una mexicana. A mí me parece que es una gran oportunidad porque justamente este fin de semana, hablando con directores, con productores, veamos que el gran problema que hay es que no hay industria que te quiera patrocinar. Exacto. El hacer tu película, que te quiera producir, da tu dinero para hacer la película. Entonces, que Netflix se esté sumando a otras distribuidoras mexicanas es una ayuda para los directores que quieran producir más. Que quieran producir, sí, exactamente, de hecho, sí, eso, sí, nos llegaron varios comentarios, ¿verdad? En este evento de, en este festival, perdón, sobre, pues, la gran problemática quizás que hoy vive México en el cine, ¿no? Que es lo mismo que a veces no tienen dónde proyectar las películas y pues así como, como las personas pueden conocer lo que se hace aquí. Sí. Vienen los festivales. Vienen los festivales, asistiendo a los festivales y asistiendo a las funciones que se presentan, exacto. Y, bueno, también les cuento que sale el tráiler de la película Blunt, ay, espérenme, se me fue, Blunt Bomb. Es una película con Charlize Theron que se ha dirigido por David Lynch, que dirigió las primeras dos partes de John Wick. Esta película que es con Keanu Reeves acerca de un hombre que, por la razón por la que, no, un hombre que toma venganza porque matan a su perro. Y que termina tomando una venganza muy fuerte. Aguas. No, es una película que sorprendió bastante, las dos partes sorprendieron porque no se esperaba nada de esta película y terminó siendo muy buena. Sí. Es una película que, en cuanto a escenas de acción, es brutal, es clasificación C y tiene mucha acción muy explícita. Y vaya la temática, ¿no? O sea, por la muerte de un perro. En esta ocasión se dice que va a ser una película muy parecida a lo que fue John Wick, pero ahora con una mujer, que es el personaje de Charlize Theron. Charlize Theron. Que será una espía americana que será mandada a Alemania para erradicar a unos jóvenes que tienen información clasificada. Ay, esta actriz que, por cierto, muy guapa y que ha hecho papeles muy interesantes, ¿no? O sea... Normalmente tiene papeles de mujeres muy fuertes. Lo vimos anteriormente hace dos años con Imperator Furiosa en la película de Mad Mats. ¡Ay, sí! Y también en el 2001 cuando ganó su Oscar por Monster. Sí, exacto. ¿Qué cambio? Sí, o sea, son personajes de mujeres muy fuertes y qué padre que hagan este tipo de películas en el que ahora la mujer sea la fuerte y que se demuestre esa fuerza femenina que hay. Pues sí, o sea, quizás para... Algunos dicen, ay, no, ya cámbienle, pero pues para algunos dicen, ay, está bien, continúen haciendo este tipo de películas. Además, cabe resaltar que este director se va a encargar de... Ahora sí que dirigí la segunda parte de Deadpool, ya que el primero salió, este se encargará de hacer la segunda parte. Él, de hecho, hizo el corto que se lanzó hace una semana de Deadpool a las redes sociales y pues esperemos a ver cómo está esta película, que la verdad... Pues pinta para bien, Charlize Theron es una buena actriz, en el reparto la acompaña Jace McAvoy, que es conocido por hacer el personaje de Profesor X en las nuevas películas de X-Men. De X-Men. Y hablando de Jace McAvoy, pues que el director Shyamalai, que fue el que hizo la película Fragmentado, que se estrenó hace unas semanas, está diciendo que ya va a hacer una segunda parte y ya está preparando su guión para hacer una segunda parte. Sí, o sea, se estrenó la primera y fue un quijitazo, la verdad, pegó mucho. ¿A ustedes sí les gustó? Yo no la vi. Más o menos. Digamos que más o menos, o sea, creo que a veces muchas películas no cumplen las expectativas, ¿no? Que se les da. O sea, empezaba bien la película, ¿no? Pero ya creo que... Bueno, igual es también por el estilo del director, pero... Pues no sé. Va de gustos, va de gustos. Como siempre lo hemos dicho, va de gustos. Pues muchos dicen que es el resurgimiento del director, ya que tenía mucho tiempo sin hacer películas buenas. Una de sus últimas películas fue el abominable El Último Maestro del Aire, que fue una adaptación de la serie de Avatar. No, no, fue algo muy, muy malo. Pero ahora pues ya quiere redimirse y vio que este proyecto le funcionó bien, así que pues dijo una segunda parte, no está ya nada mal. Bueno, pues vamos a ver qué tal, qué tal le va. Pues sí. Y bueno, amigos, eso sería todo por la parte de las noticias. Iremos a un corte y en un momento más regresamos a Sala 7. Retroceda, no hay suficiente camino para alcanzar 88 millas. Camino. A donde vamos no necesitamos caminos. No te muevas de tu asiento, que pronto regresamos a Sala 7. Como audiencia tú tienes derechos. Y la Defensoría de las Audiencias es la figura independiente que ayudará a que tu voz se escuche y tus derechos se hagan valer. Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara ya cuentan con un defensor de las audiencias, el maestro Gabriel Sosa Plata. Gabriel Sosa Plata cuenta con una gran experiencia en la Defensoría de las Audiencias. Fue mediador en el Instituto Mexicano de la Radio y ombudsman de una radiodifusora comercial. Además tiene una amplia trayectoria académica y en la investigación sobre los medios de comunicación en México. Presenta tus sugerencias, quejas, observaciones, peticiones o señalamientos de la programación que transmite este sistema. Esperamos tu comunicación en el correo electrónico defensor.audiencias.udgtv.com En el sitio web noticias.udgtv.com y muy pronto en correo de voz. Sistema Universitario de Radio y Televisión. Universidad de Guadalajara. Atmosfera Sonora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Del 11 al 17 de marzo a las 12 del mediodía. Ginesis. Las imágenes regresan al aire. ¿Quieres saber qué impacto tienen los temas de interés social en tu vida? Sintoniza de ambos lados. Todos los viernes en punto de las 10 a.m. a través del 107.9. Radio Universidad de Guadalajara. Un, dos, tres por mí y por mi salud. Un, dos, tres por mí y por mi pareja. Un, dos, tres por mí y por mis amigos. Si te escondes del VIH te puede encontrar el SIDA. Ven a vías de vida. Hasta la prueba de VIH y sífilis de forma gratuita, segura y confidencial. Madero 836, Zona Centro, Guadalajara. Llama al 3614-5353 o 1668-1649. Todo tiempo pasado es mejor. Y para revivir los buenos tiempos están los clásicos del rock. Los clásicos del rock. Rock de ayer, mañana. Lunes a viernes, 10 de la noche, 107.9 FM. Rock, 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 puro, rock, puro. Puro, rock, 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 puro, rock, puro. La primera regla de este club es, no hables del club de la pelea. Y una de las reglas de Sala 7 es hablar de las noticias del cine. Pues buenas noches, estamos de regreso aquí en Sala 7, en el último bloque. Y pues sigamos hablando del FIG. Del FIG. Este festival tiene, como ya sabíamos mencionado anteriormente, un premio especial para las películas mexicanas, que es el premio mezcal. Se da uno a la mejor película de ciencia ficción y otro al mejor documental. Así como también tiene un premio especial, que es único en la categoría de festivales, que es el premio para la mejor película de temática LGBT. El premio se llama Premio Maguay. Exacto. Y las premiaciones se realizarán este viernes, que es el último día del festival. El último día, ya que se, la clausura. Así que si todavía tienen la posibilidad de ir, vayan y disfruten esas películas. Si eres de Ocotán, espero ya has aprovechado la oportunidad que hubo de las proyecciones de documentales el domingo y el lunes, aquí en la Casa de la Cultura, donde se proyectaron dos documentales. Y pues, ¿qué más nos cuentan, muchachas? Bueno, pues, dentro de este festival y al cual tuvimos la gran oportunidad de ir y de asistir a conferencias, ruedas de prensa, pues, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una actriz. Sí, la actriz mexicana, Mónica Huerte. Pues, la cual nos compartió, ¿no?, sobre su experiencia y su punto de vista de este festival. ¿Qué les parece si vamos a la entrevista? Y enseguida regresamos. Móni, bienvenida. Gracias. ¿Qué te parece el Festival de Cine de Guadalajara? Uf, yo soy fan. He venido varias veces con película, me ha tocado conducir la ceremonia, ahora me tocó entrevistar a William Dafoe. ¿Quién me aguanta? Y la verdad es que es un festival que lo siento muy cercano, no sé, siempre me han tratado muy bien y siento a la gente de Guadalajara muy cariñosa, entonces me encanta venir. Y bueno, ahí está el punto de vista de esta actriz que nos contestó muy emocionada, ¿no?, muy, muy alegre. Pero así desde que estaba, o sea, en la mesa, con los demás... Sí, porque ella estuvo en la presentación de los premios patrinos. Los premios platinos que se llevarán a cabo en Madrid. En Madrid es un premio para el cine iberoamericano, este junto con el premio Fénix, son los únicos premios que otorgan un galardón al cine iberoamericano. Y se hizo una presentación sobre las que van a ser las seleccionadas para participar, en donde estaba Damian Alcázar, estaba Mónica y estaban los organizadores. Sí, y de hecho dentro de esta premia, también de este festival, se encuentran algunas películas mexicanas nominadas, como son La Delgada Línea Amarilla, Te Prometo Anarquía, y varias películas también, ¿no?, muy interesantes. Bueno, además mencionaba en la rueda de prensa que México, Chile, Argentina, y no recuerdo que otro país, pero siempre están como en el top, ¿no? Sí, son como los más presentes, no sé, son como los más fuertes en este tipo de categorías. O sea, a diferencia de lo que se cree, este... Que el cine mexicano no es tan bueno. No es tan bueno. Lo que pasa es que no se le da mucha difusión. Exacto, vaya. Tiene más difusión el cine mexicano de comedia, que ya nos estamos acostumbrando a ver qué culpa tiene el niño, nosotros los nobles, el Jeremías. Películas comerciales que quizás sí están amenas, pero pues para ver un rato, pero hay otro tipo de películas que sí están más valoradas y que tienen un contenido, pues, vamos a decirlo así, de mayor calidad. Pero bueno, ya para cerrar el tema del FIC, los invitamos a que estén yendo. Están las funciones todavía en el Cineforo, en CineMetzania y en la Ramba Cataluña, así como también está el camioncito, como dijo Jocelyn, que está... Cuando me acuerde, ¿cómo se llama? Se los ponemos ahí, se los comentamos. Sí, está fuera del Musa. Ahora también quisiéramos comentarles la cartelera de esta semana. Actualmente en los cines se pueden encontrar la película Kong. ¿Cuál otra más, Ivonne? Ah, Logan, que es una película que también estuvo muy esperada y de la cual se ha dado mucho de qué hablar, ¿eh? La que me va a favor entrar a ver porque no lleva a credencial. No es su credencial, si quieren verla. Creo que después próximamente les estaremos también hablando de esta película, ¿no? Sí. ¿Cuál más, Jocelyn? Pues todavía está también la de Fragmentado. Para quienes no han tenido la oportunidad de ir a verla. Para que vean la segunda parte después, está la mexicana Al que Busca Encuentra y la otra mexicana que es Mientras el Lobo No Está. Y este fin de semana se estrena La Bella y la Bestia, que es este... Este clásico de Disney. El remake del clásico de Disney se estrena con Emma Watson, muy esperada por mucha gente. Y también se estrena la segunda parte de Transporting. ¡Uh! Esta película de culto noventera se estrena este fin de semana para todos los que tengan la oportunidad de ir a verla. A ver qué tal. A ver qué tal está. Esperemos que esté bien. Confío en Danny Boyle y el hecho de que el director junto a todo el cast original para hacer la segunda... La segunda parte. Así que, pues, supongo... ¿Qué será bueno? Bueno, pues, quién sabe, porque quizás a lo mejor no. Quizás debió ocupar hacer otro nuevo reparto. Bueno, eso ya lo veremos cuando salga. Igual toda una parte, ¿no? Yo lo que he leído sobre la película es que habla sobre la... Cómo no se adaptan a ser ahora señores y quieren ser unos chavorrucos. Lo que les pasa a muchos jóvenes también. A muchas personas que quieren ser chavorrucas. Así que, para que estén pendientes de la cartelera y puedan acudir a su cine más cercano. Para ver cualquiera de estas películas. Ahí tienen una muestra de lo... Pues, todo a su gusto. Que disfruten lo que quieran ver. También quisiéramos mandarles saludos a nuestro amigo Adolfo Núñez, que desde el inicio del programa nos está pidiendo saludos. Un saludo al Adolfo. Desde Ocotlán hasta Zacatecas. ¿Alguien más que le quieran mandar saludos, muchachas? Saludos a mis padres que están en Guadalajara y que seguramente, no sé si me están escuchando, pero si me están escuchando, muchos saludos. Sí, Yoselin. Saludos a mis padres también. A los padres. A siempre, ¿verdad? Pues faltaría yo también saludos a mi mamá y que me esté escuchando, mi hermana. Y a continuación sigue una canción. Esta canción es del grupo Zoe, quien este jueves tendrá la proyección de su documental Panoramas. Un documental que habla sobre la gira de... De este grupo. De este grupo en su último disco que fue Programación. Y a continuación les dejamos la canción de 10 AM. Esto ha sido todo y gracias.